Al menos cuatro personas murieron, unas 45 resultaron heridas y unas 80 casas fueron dañadas a causa del sismo de 5. grados en la escala de Richter, y dos réplicas que han sacudido en las últimas horas la región de Arequipa, en el sur de Perú. Las víctimas se registraron en los distritos de Ichupampa, Yanque, Achoma y Maca, donde varias vías quedaron bloqueadas por algunos derrumbes, reportó este lunes el Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú, a través de Twitter. La gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, habló de varios fallecidos sin precisar la cifra exacta, además de más de 80 casas inhabitables. Los sismos son habituales en Perú por su ubicación geográfica, pero esta vez la profundidad fue de 8 kilómetros muy a la superficie, lo que puede aumentar el nivel de daños en el sector del epicentro, según expertos.